Llega la noche con tu recuerdo y es cuando quiero volverte a ver Llega un momento en que no puedo y aunque no quiera vuelvo a llorar Sin tus caricias yo estoy sufriendo porque ya nunca te olvidaré Yo sin tus besos estoy muriendo y aunque no vuelvas te esperaré Siento mi vida día muy vacía y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día ni mi tristeza me haría llorar Todas las noches sueño contigo por las mañanas al despertar Veo que nunca has estado conmigo pero en mis sueños te pude amar Siento mi vida día muy vacía Y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día ni mi tristeza me haría llorar Todas las noches sueño contigo por las mañanas al despertar Veo que nunca has estado conmigo pero en mis sueños te pude amar Siento mi vida día muy vacía y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día ni mi tristeza me haría llorar Si por lo menos te diera un día ni mi tristeza me haría llorar Dos cartas y una flor solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntan a ustedes El por qué guardó esta flor Es que es una rosa roja Que nació de nuestro amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste, que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe, pero que fue realidad Esa melodía triste, solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar No sé si tú, donde quiera que estés, al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos, en aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste, que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe, pero que fue realidad Esa melodía triste, solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar Una melodía triste, una melodía triste, que me ha hecho recordar Una melodía triste, que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe, pero que fue realidad Esa melodía triste, que me ha hecho recordar Que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo te quiero Que para ti yo siempre he sido Lo que hay entre los dos, está prohibido Tú sabes que la gente, nos critica Aunque así hemos vivido, muy felices Hoy tenemos que decirnos el adiós Ven abrázame, quítame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Ven, entrégame las mieles de tu amor Ven que quiero deshacerme en tus entrañas Y callar para siempre mi dolor Me voy y te sigo amando Me voy y te quiero más Me separo de ti Me separo de ti porque la gente Juzga cruelmente nuestro amor Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Ven, entrégame... Ven, entrégame... Ven, entrégame... Ven, entrégame... Caminando por la calle me encontré A una linda morenita A una linda morenita Muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Cumbia Claro Para que tu la voces Con sabor Con sabor ¡Ey! 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 ¡Uh! 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 Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar ¡Voy! 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 ¡Anda Chayo! ¡Mueve la salvación! Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Y nos vamos bailando cumbia ¡Claro! ¡Ay! ¡Mueve la! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has salvado mi luz de amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena ¡Anda morenita! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tiene tus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena, María María, linda morena Vamos María Elena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tiene tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena, María María, linda morena María, María María, María Elena, María María, linda morena María María, María Elena, María María linda morena Ni un adiós, tú me dijiste Cuando de aquí, tú te marchabas Yo sin saber, que me fingías En ti confié, mis alegrías Pero al saber, supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós, sí Adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor Sin tu calor Sin tu calor ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? Si lo nuestro terminó ¡No! ¡No! Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y le echaste al olvido No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y le echaste al olvido No quiero volverte a ver Si no la tocas no suena, si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas. Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón. Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón. A la guitarra, tocale, tocale las cuerdas a la mujer, tocale, tocale las piernas. La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas Anda Mario, una tocadita Sabor Pero la guitarra La guitarra tiene figura Y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura Y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito y a la mujer y a la mujer otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito y a la mujer y a la mujer otro ratito también A la guitarra tocale, tocale las piernas, la guitarra tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las piernas, la guitarra tocale, tocale las piernas Entre más lejos me vaya más me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia que lo pronto regresa Para ver tus lindos ojos para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero, vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido amiga mía un poquito de piedad Que me quieres de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vaya yo te quiero mucho más Entre más lejos me vaya yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia que lo pronto regresa Para ver tus lindos ojos para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero, vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido amiga mía un poquito de piedad Que me quieres de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vaya más me acuerdo yo de ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi corazón Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Ni te acuerdas de mi corazón Ni te acuerdas de mi corazón Cuando estoy solo contigo Me ha gustado contemplar El destreño de tus ojos Y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos Y hasta el culo de besar Pero siempre me ha gustado Esa es tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos Porque el estar juntos los dos Te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos 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 No quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Bailala mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, gózala Bailala mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, gózala Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Con ritmo y sabor Anda chayo, báilale sabroso Sí, sí, sí No quiero verte llorando cuando yo bailo mi cumbia Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo mi cumbia Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, gózala Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, gózala ¡Cumbia! ¡Claro que sí! ¡Vamos a mirar, sobroso! ¡Ay, ay, sabor! ¡Ay, ay, sabor! Nunca me dejes de amar Si vas al campo donde los muertos reposan ya Busco a mi tumba que ahí solita la encontrarás Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado Que sean violetas y no me olvides nunca jamás Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado Llevas al campo donde los muertos reposan ya Busco a mi tumba que ahí solita la encontrarás Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado Que sean violetas y no me olvides nunca jamás Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastaría, ni lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento Una a una, deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras, ese sí es el amor del vuelo Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras, el viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras, ese sí es el amor del vuelo Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero Amor sin palabras, no se dice nada, y lo sabe el mundo entero Estaba sentado en una cantina No estaba tomando, solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente, aquel día maldito cuando te perdí En ese momento sentí muchas ganas De tomarme un trago, pero un retorte Que le había jurado a mi madre santa Nunca emborracharme por un mal querer Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Hice maldecir aquella que un día Sin decirme nada, con otro se fue Y va a salir ingrata Y va a salir ingrata Quise emborracharme con puro tequila Quise emborracharme con puro tequila Sin decirme nada, con otro se fue Paloma, déjame ir 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 Quiero encontrarte y bien lido a la noche que vuelva Ya sabes pa' qué Ya esta pesería preciosa Ya estate quieta paloma que el sol Por tu ventana ya se asomó Paloma, paloma Paloma, ya déjame ir Quiero encontrarte y bien lido a la noche que vuelva Ya sabes pa' qué Ya esta pesería preciosa Ya estate quieta paloma que el sol Por tu ventana ya se asomó Paloma, ya amaneció Paloma, ya amaneció Paloma, ya amaneció Son un par de luceros Tu boquita es lo que yo más quiero Y tu cuerpo es lo que más anhelo Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Cuando voy a verte, cortineres Pero cuando voy a hablarte, mi amor implorarte Yo quisiera verte para así adorarte Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Cuando yo te beso, más y más te quiero Cuando tú me besas, me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel Música Raquelita hermosa, yo siempre te adoro, Raquelita mía Eres un tesoro porque yo te quiero, por eso te imploro Que nunca me dejes, que nunca me olvides, mi linda Raquel Que nunca me dejes, que nunca me olvides, mi linda Raquel Música Cuando voy a verte, cortineres Pero cuando voy a hablarte, mi amor implorarte Yo quisiera verte, para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Música Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel Música 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 Si decides que te vas, no lloraré por ti Música 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 Que cuenta te darás, que no puedes vivir sin mi Más no lloraré por ti, porque yo tengo razón Y a mi pobre corazón, le diré que te perdí Más no lloraré por ti, porque sé que volverás Y es que cuenta te darás, que no puedes vivir sin mi Más no lloraré por ti, porque sé que volverás Más no lloraré por ti, porque sé que volverás Ayer te abandoné cobardemente, no me importó tu pena Me fuiste indiferente, después no sé por qué Te fui queriendo, con un amor tan grande Que todavía no entiendo Mi vida estoy, un infierno a sufrir De tristeza y dolor Sufriendo por, colerita mortal De vivir sin tu amor Ayer te abandoné cobardemente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Mi vida estoy, un infierno a sufrir De tristeza y dolor De tristeza y dolor Sufriendo por, colerita mortal De vivir sin tu amor De vivir sin tu amor Ayer te abandoné cobardemente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente 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 Cariñito, ¿a dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo del aguacana Te dieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Dígale que ando en Saguayo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Ahoro a Panjoidea a buscarte Bacándaro y Pedernales Pascuaro, Villa Escalante También Ario de Rosales Pa' ver si puedo encontrarla Para remediar mis males Yo la he de seguir buscando En esa tierra tan bella De Zitacuaro, Agüedamo La Paxingana, Morelia Ya me sueño acariciando Esta carita morena Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Dígale que ando en Saguayo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Dígale que ando en Saguayo Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Y a mi labor Ahí me pasen los años Ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón Que te vas pa' nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Batalla los ojos negros Que me alegraron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Ay, corazón Que te vas pa' nunca volver No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue No me digas adiós De mi vida ilusión No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Me emborracho porque sufro Porque traigo aquí en el pecho Muchas ganas de llorar ¿Para qué voy a negarlo? Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero mucho más ¿Para qué voy a negarlo? Tú eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Para qué voy a negarlo Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero mucho más ¿Para qué voy a negarlo? Tú eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Yo te quiero mucho más Yo te quiero mucho más Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancaba. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayo tierras mallaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento, llegó hasta Zuinapa, y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que los mochis ya se iban cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora, y el Valle del Giac y le dio su ternura. Cuentan que cojeaba, de la pata izquierda, y a pesar de todo, siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió Pacaborna, y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso, por la rumorosa, llegando a Tijuana, con la luz del día. Cumplirá su hazaña, se fue a Rosarito, y no quise echarse hasta ver en Senada. Y este fue el corrido, del caballo blanco, que salió un domingo, de Guadalajara. Quiero que me digas, si me quieres, quiero que me digas la verdad. Ya nunca me demuestras tu cariño, quiero que me des felicidad. Quiero que me digas el motivo, por el cual ya no me das amor. Y yo pienso que la gente te ha contado, que algún día yo te he de abandonar. Yo nunca he dejado de quererte, ni nunca te he pensado abandonar. Quiero que vivamos muy felices, y así nunca nos podremos separar. Si quieres que me vaya de tu lado, yo pienso que te vas a arrepentir. Porque llevas en tu sangre, mis amores, los que siempre yo entregaba para ti. Yo nunca he dejado de quererte, ni nunca te he pensado abandonar. Quiero que vivamos muy felices, y así nunca nos podremos separar. Si quieres que me vaya de tu lado, yo pienso que te vas a arrepentir. Porque llevas en tu sangre, mis amores, los que siempre yo entregaba para ti. Más que te vas a arrepentir. Más que te vas a arrepentir. Palomita, mensajera, tú que vuelas por los cielos Anda en busca de esa ingrata que burló mi corazón Anda y dile que él esperó pa' entregarle aquellos besos Regresarle las caricias que una noche me entregó Palomita, mensajera, y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera, pero algún día le sufrí Palomita, mensajera, ya no sé qué voy a hacer Cada día que va pasando, siento que él enloquece Palomita, mensajera, y si no quiere venir No quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Palomita Me exagera Ya no sé qué voy a hacer Cada día que va pasando Siento que le enloquece Palomita Me exagera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Es que tiene quien le quiera Cuál es la historia De una mujer que murió Quiso adorar a dos hombres Y la vida le costó Su corazón supo amarlos Porque se fue su destino Aunque sabía que adorarlos Era placer y martirio Sucedió lejos de aquí En una tierra sin nombre Donde la ley Donde la ley nada puede Contra el cariño de un hombre Con el correr de un hombre Con el correr de los días Ella pensó en su futuro Y de los dos que quería Se entregó Se entregó por fin a uno El que ganó su cariño Solo vivía para amarla Mientras que el que la perdió Solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas En donde todo bebía Quiso convertir en odio Todo el amor que sentía El mero día de la boda Más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento Así el templo caminó Había jurado matarla Cuando casada saliera Pa' que vestida de blanco Entre sus brazos muriera Cuando salieron los novios Se oyeron varios balazos Su pistola cayó al suelo Y ella murió entre sus brazos Al llegar la estación cariñosa Al llegar la estación cariñosa Donde alegres Donde alegres cantaba casales Vamos tú es mi querida Rosita Pa' escuchar esos dulces cantares Aquí traigo mis redes Aquí traigo mis redes Rosita Para ver cuántos puedo agarrar Pajar Pajarillos que canten Pajarillos que canten A letres Que buen precio Los han de pagar Pajarillos que canten Pajarillos que canten Ya lo sabes Pajarillos que canten Cuando a México vayas Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menosprecio Y que los puedan pagar por allí Si al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esa Que los calles de tierras calientes Ya se va y se despide Rosita Se despide con gusto y amar Soy señor esta palmarita Y quien de ustedes con ella se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día ¿Tú recuerdas que en tus brazos me dormía? Que yo inocente muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda engrana Pero anda engrana como pagas De sentimientos Te quisiera Quiero borrar y no borrar Quiero borrar del pensamiento Hoy te sobran Hoy te sobran ¡Suscríbete al canal! 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 Por alto que esté el cielo en el mundo Por alto que sea el mar profundo No apura una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se opone al destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se opone al destino Serás para mí, para mí Por alto que esté el cielo en el mundo Por alto que sea el mar profundo No apura una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Y me siento triste porque me dijiste Que no quieres ya mi amor Al partir No sé si has pensado que mi alma te he dado Y no sé si volverás Hoy te vas Sin pensar siquiera que de pena muera Por quedarme sin tu amor Al partir Si tú no te fueras o después volvieras Muy feliz me y vas a ser Tú bien sabes que sin ti Mi existencia está vacía Pensaré en ti noche y día Recordando nuestro amor Yo no sé si olvidarás Que en un tiempo me quisiste Por lo que tú me dijiste De pena puedo morir Tú bien sabes que sin ti Mi existencia está vacía Mi existencia está vacía Pensaré en ti noche y día Recordando nuestro amor Yo no sé si olvidarás Que en un tiempo me quisiste Por lo que tú me dijiste De pena puedo morir Por lo que tú me dijiste De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 cantando llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 cantando llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 cantando llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 cantando llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Siempre que te enamores, mira primero, mira primero. ¿Dónde poner los ojos, cielito lindo, siempre que te enamores, mira primero, mira primero. Ay, 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 cantando llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 cantando llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Música 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 Música